Se desarrolló mucho mejor de como lo teníamos previsto. Fue una jornada así muy intensa, de mucho trabajo, fueron cuatro días donde, bueno, estábamos todo el tiempo abocados todo el equipo a la fiesta, así que estamos con un saldo súper positivo. Y en relación a la gente, al público Crespense, que fue como donde más nosotros apuntamos y nos interesaba que la gente nos acompañe, fue, nos sorprendió todo el tiempo. O sea, todas las obras tuvieron muchísimo público, la sala llena, quiere decir que el sistema de difusión, esto es parte también de lo que ustedes hicieron por la fiesta, o sea, incluyéndolos a ustedes como medio, y todos los medios que se sumaron nos ayudaron a que la gente le llegue la propuesta y se sumaran, eligiendo las obras que querían ver, eligiendo el tipo de propuesta en la que querían participar. Así que, muy bueno. ¿Y en cuánto los participantes se fueron conformes? Bueno, sí, tuvimos gente, esto tal vez es la parte más, es la que claramente no se ve, que es que el espíritu de la fiesta también tiene un espíritu de encuentro. Para las personas vinculadas al teatro es fundamental encontrarse con pares, compartir experiencias, hubo artistas de muy buen nivel, entonces era muy interesante para los que se inician o los que están en una etapa de formación, escuchar las opiniones de personas con más experiencia o más consagrados, digamos, en esta actividad. Así que eso le sumó un plus, que bueno, eso solo sucede si hay un buen clima, si se genera, digamos, esta cuestión de camadería y charlar y poder encontrarse. Así que eso también fue algo muy positivo. Todas las personas que nos acompañaron viniendo desde otras ciudades destacaron un montón eso, que es algo que, bueno, que le genera otra energía a la fiesta, que no es solo las obras y el público, sino todo lo que implica el crecimiento de los elencos. Bueno, ¿tenemos pendiente otra jornada de Artistas de mi Barrio? Bueno, Artistas de mi Barrio sigue, tenemos durante febrero y marzo, continuamos. La fecha próxima es el 21 de febrero, que se va a hacer en la Plaza Juan Domingo Perón, donde está la Escuela 60, ahí todo ese frente de parque, en la Plaza Juan Domingo Perón, vamos a hacerla ahí, incluye el Barrio Seco, San Miguel y San Isidro. Así que los artistas de esa zona van a estar en esa fiesta, ese encuentro, esa fiesta, ya le decimos también, de Artistas de mi Barrio. Así que a todos los que quieran sumarse, ya tenemos el cronograma prácticamente cerrado, pero bueno, siempre ven la nota alguno y dice, bueno, la verdad que hicimos dos ediciones, de la primera a la segunda, el marco de público va aumentando. Así que está buenísimo, porque ya se tomó como, bueno, como una rutina de domingo, incorporarse a Artistas de mi Barrio, que estamos recontentos con esta propuesta, porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, si la gente se iba a sumar, y todos los días, cada dos días, cada tres días, aparece algún artista nuevo que tiene algo para mostrar. Así que está bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!